Hoy les vamos a enseñar nuestro sistema dinámico de pallets Vito. Lo especial de este sistema es que los pallets desde el lado de entrada de la estantería se transportan sobre rodillos, de manera independiente, hacia el lado de salida de la estantería. Esto quiere decir que se realiza el principio FIFO, First In, First Out. Lo especial hoy es el nuevo retenedor. Este canal de la estantería dinámica de pallets está completamente lleno. En el tope tenemos 16 toneladas de presión. Les vamos a enseñar ahora cómo una carretilla saca el primer pallet sin presión alguna. Esto quiere decir que la carretilla extrae el primer pallet y sólo entonces es cuando el retenedor se para y el resto de pallets continúan. Les vamos a enseñar ahora tres casos que se pueden producir en la retirada de pallets. Aquí nuestro retenedor presenta ventajas decisivas respecto a los existentes hasta la fecha. El primer caso. La carretilla extrae el pallet del canal y vuelve a introducirlo en el canal. Con el sistema de retenedor de tipo Flow Stop es posible. El retenedor no se daña y usted no tiene costes de reparación. El segundo caso. Lo que también ocurre con bastante frecuencia en los almacenes es que el conductor de la carretilla quiere extraer el pallet, pero viene otro conductor en dirección perpendicular. El conductor que extrae el pallet sólo tiene una posibilidad. Tiene que volver a empujar el pallet en el canal. Como consecuencia, en sistemas habituales de retenedores, el retenedor se averiaría. El tercer caso. El conductor de la carretilla levanta el pallet, pero lo vuelve a bajar. No se daña la bandera. El retenedor Flow Stop es simplemente irrompible. Les doy las gracias por su atención y en caso de dudas se pueden dirigir a la siguiente dirección de e-mail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!